Mi nombre es Oira González Carranza, docente de la Escuela Rugalmita, Playón de Orozco. Haremos una breve reseña de la historia de cómo se pobló Playón de Orozco. Luego, vinieron unos pobladores de los pueblos vecinos como Piñón, Pibijay, a pastar sus ganados a un playón que hoy en día lo llamamos Playón del Junco. Y hacían casas grandes, enormes, vaqueras, que decían ellos comúnmente, y ahí pastoreaban su ganado en épocas de sequía y en las crecientes. Poco a poco, esos pobladores se fueron quedando. Después vinieron personas de los corregimientos vecinos como San Basilio y fueron haciendo sus raíces aquí, Pibijay, incluso personas de Campo de la Cruz Atlántico. Poco a poco fue creciendo la población, lo económico, las actividades económicas eran la agricultura, ganadería en pequeña escala. Y así fue el asentamiento de la población. Luego, en los años 1982, llegué aquí a esta población como docente y me interesó mucho la cultura, la parte cultural e histórica. Incluso deben existir unos documentos en la escuela, dejados por mi persona, porque yo duré muchos años como docente, directora, hasta 1999. Donde me tocó irme de aquí por cuestiones de desplazamiento. ¿Cómo son los pobladores de Playón de Orozco? Son personas sencillas, amables, cariñosos, respetuosos, hogareños. A partir de 1982 hasta el 99, la educación mejoró, porque los docentes que venían se iban. Porque en esa época no había docentes de tiempo completo, sino que eran como contratados por el municipio, incluso el departamento. Algunos venían de Santa Marta, otros de Ciénega, algunos de distintas poblaciones circunvecinas de aquí, de Playón. Nada más había un docente para una X cantidad de estudiantes, suponga ser 100 estudiantes, 80 estudiantes. Pero fue mejorando la educación a medida que fue pasando el tiempo. Se aprobó el quinto de primaria y ya fue mejorando más el analfabetismo, que era bastante aquí en esta población. Llegaron otros docentes en propiedad, nombrados por el departamento, incluyéndome yo. Así, al paso, al paso se fueron haciendo muchas obras como la iglesia. La iglesia fue construida hace aproximadamente como 20 años. Llegó un poquito el progreso a la población. El puesto de salud que no existía. Las vías carreteables un poco difíciles, porque la entrada de los carros a esta población era en época de verano. En el invierno no entraba nada, había que andar en burro y en caballo. Luego, con un programa que se llamaba en esa época Red de Solidaridad, que el director era el doctor Carlos Caicedo Omar, que yo creo que él fue rector de la Universidad de Magdalena. Se concluyó en unas mesas de trabajo que se hicieron en el municipio del Piñón y dieron por aprobada el vía carreteable San Basilio, Playón de Oroco. Ese proyecto fue llevado a cabo por mi esposo, que es Dagoberto Poli, mi persona que yo lo acompañaba, y otras personas de la comunidad. ¿Cómo se trabajó? Se hicieron grupos de apoyo a la comunidad que ayudaban a remover, porque esto antes no era una vía carreteable, era un camino de herradura. De manera que poco a poco se fueron mejorando las vías, ya entraban ya los carros, así como están entrando ahora en la actualidad. Luego llegó el retroceso. ¿De qué forma? Con el desplazamiento de la comunidad. En una masacre que se realizó aquí en esta población en enero de 1999, y fue mucho atraso. Muchos tuvimos que irnos de esta población, dejando todo, 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 todo. ¿Será que usted nos puede contar un poquito sobre cómo fue su visión, su experiencia, su vivencia dentro de la masacre y cómo eso afectó un poco a la educación y aquí al pueblo? Sí, la cuestión de la masacre de Playón de Oroco, donde murieron 27 personas, fue una etapa muy difícil vivida por sus pobladores, incluyéndome yo. ¿Por qué? Porque nosotros no esperábamos eso. Eso llegó, esa mala hora llegó aquí y tocó todo, tocó todo. Digo todo porque fue toda la población. Y afectó mucho, incluso todavía hoy, a estas alturas de la vida, no nos hemos podido reponer de ese momento difícil, de esa situación tan difícil. de ver tantas personas muertas, que hacían minutos y estaban con vida, y que no le hacían males a nadie. El único pecado de aquí era sobrevivir. Ustedes saben que aquí la economía es bastante difícil, porque las personas viven, o vivían en ese tiempo antes de la masacre, de la elaboración de la Esterilla, en el Playón del Junco. De manera que sí, todavía, eso nos afectó de una manera enorme, que ese es un impacto que muere con nosotros, esta vivencia muere con nosotros. Porque eso dejó muchas huellas en las personas. ¿Y usted ese día dónde estaba? ¿Aquí? Yo estaba aquí en mi casa, como de costumbre. Era un sábado, un sábado normal, como todos los sábados, los carros salían sábados y miércoles. En esa temporada los carros salían sábados y miércoles a pibijar y hacer las compras, a vender el queso. O sea, los productos de aquí, de la población. Yo estaba aquí y la gente fue sacada de manera violenta de sus casas y fuimos llevados allá al frente de la iglesia. Ahí no llamaron a nadie por su nombre ni seleccionaron, sino sacaron al azar, al que le tocó, le tocó. Y de manera violenta fuimos maltratados, incineraron casas, robaron en las tiendas, se llevaron muchos objetos, como enfriadores, televisores, plata, oro, todo lo que encontraban a su alcance. Así iban matando e iban llevando, iban matando e iban llevando. O sea, iban desocupando las casas con lo que a ellos les gustaba. Por ejemplo, en mi casa se llevaron un televisor, unas platas, unas prendas. Incluso hasta animales fueron asesinados ese día. Como antes de ellos irse, antes de ellos irse aquí, como es, se me dificulta un poquito decirlo, pero las casas ardían en llamas, llamas altas. Y cuando nosotros salimos de la iglesia no sabíamos ni para dónde íbamos a coger. Entonces unos iban dándose de cuenta que en la esquina del colegio había una cantidad de personas muertas. Otros allá por el playón del Junco, otros por allá por el campo de practicar fútbol. Así que esto fue algo difícil y algo duro. Muchos nos fuimos para Pibijay, otros para San Basilio. Allá donde teníamos la familia íbamos llegando al Paso. Al Paso, otros nos íbamos para adelante. Yo me fui para Fundación, huyendo del terror, del miedo. Y me encuentro que allá en Fundación fue peor la situación. ¿Por qué? Porque en Fundación no es para nadie un secreto decir que es una población un remanso de paz. Fundación es violento por naturaleza y que entonces se incrementaron ellos allá. Los paramilitares. ¿Y cómo es el proceso cuando usted decidió devolverse? ¿Por qué decidió devolverse? Entonces él no estaba haciendo nada y él decidió venirse. Y me costó un poquito de trabajo retornar acá porque no me querían dar el traslado. ¿Y cuando ustedes retornan, ya aquí ya habían familias? Ya habían familias. Porque desde el 2001, muchas personas se vinieron en el 2000. Contraviento y marea se vinieron porque ya te sabes que la situación económica en un pueblo donde uno no conoce a nadie, pues es dura. En el 2001 vinieron los primeros docentes, cuatro docentes. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo la gente retornó? ¿Cómo reconstruyeron nuevamente el pueblo? ¿Cuáles fueron esas estrategias que la población utilizó para volver a generar el plazo comunitario con los vecinos? Trabajaban en grupo, mejorando las casas, ayudaban unos con otros a arreglar sus casitas y ayudarse. Incluso habían familias que dormían juntas por temor, por miedo. Y otras, unas que venían en el día y se iban en la tarde hasta que se fueron quedando, se fueron quedando, se fueron quedando y se quedaron. Después con el tiempo vino una, incluso algunos vinieron con ayuda del amigo que se venía, del vecino que se venía, o que de pronto alguna entidad les puso algunos tractores para que retornaran. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Ah, la electricidad del playón llegó también cuando el doctor Jorge Caballero fue gobernador del departamento. ¿Por qué cree usted que se vio la masacre, profesora? Se supone que ellos nos decían así, de manera violenta, que nosotros éramos auxiliadores de la guerrilla. Nosotros les brindamos apoyo a la guerrilla, pero eso fue totalmente falso, porque por aquí esos grupos si pasaron no los vimos. Porque ya uno vivía como ya pendiente de que por ahí había grupos al margen de la ley y que uno no podía hacer vínculos con ellos. Pero sí los paramilitares antes de hacer la masacre sí vinieron varias veces. indagando, averiguando, qué podíamos comer, qué no podíamos comer, si podíamos hacer muchas compras o podíamos hacer pocas compras. Porque no podíamos hacer muchas compras porque nosotros le íbamos a dar ayuda al bando opuesto, que en ese caso era la guerrilla. ¿Desde cuándo hicieron presencia los paramilitares entonces? Eso fue en el 99, ellos estuvieron aquí como desde el 97 por ahí. 97, 98, comenzaron como a venir en pequeños grupos y a comer y a hostigar, a hacer reuniones. Hacer reuniones porque yo les invitaba. Yo muchas veces, yo no fui. Pues yo me escondía, me daba miedo, me daba temor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. ¡Solo!